Sabes que me gusta dormir también escuchando algo, y entonces me pongo los auriculares. Muy bien hecho. Eso es una muestra de respeto a tu pareja. Sí. El lado que me da la almohada no es cómodo, porque el auricular, según como lo pillo, y luego se acopla, hace... No sé, ¿por qué lo hace? Será barato, a lo mejor. ¿Te has comprado unos baratos? No, son unos airpods. Ah, bueno, a mí no me lo hace, ¿eh? Sí, según como hace... Yo tengo ya la presión cogidita y es verdad que te aumenta la sensación. ¿Cuál tiene la cabeza más blanda y se te hunde ahí? Sí, claro, claro, sí. Es verdad que la voz... El almohada es el subwoofer, es un subwoofer. Y entonces el... La almohada es el subwoofer. Sí, hay un lado que está más grave. Claro. Sí, es verdad. Pero yo dormir con la cabeza para arriba no puedo, porque parece que sea un cadáver. Ah, no sé. Parezco el conde Drácula. Sí. No me gusta. No, no, cabeza para arriba y manos entrecruzadas, eso hace muy mal efecto. Yo duermo, ya lo sabes, para el lado... Yo no lo sé, no duermo contigo, ¿eh? Bueno, pero te lo he contado muchas veces. Vale, vale. Presta atención también cuando hablo. Sí, bueno, hombre. Entonces, como Instagram me escucha todo el rato, él se dio cuenta... No me escucha. O sea, sabe lo que pienso, porque yo esto no lo he verbalizado. Ya. Pero él me sacó un anuncio... ¿Algoritmo? ¿Estabas hablando? Sí, algoritmo. Me sacó un anuncio de como una especie de cinta o bandolera... Anda. ...que lleva los auriculares incorporados dentro. ¡Hala! Y entonces me la ha comprado. ¡Guau! No puedo dormir con eso. Es como un profesor de gimnasio de los años 80, ¿no? Sí, parezco como Olivia Newton-John. ¡Hostia! Con eso puesto en la cabeza, que te lo tienes que poner... No puedo... También te pones la pinza para la nariz, la férula de descarga... La férula, la pinza para la nariz, sin gafas, la bandana esa que me queda como encima las cejas, porque si me la bajo me tapa los ojos y eso tampoco me gusta. Claro. Y entonces, la verdad, es una imagen tan horrible... Pero eso es terrible. ...que yo entiendo que mi mujer siempre duerme de espaldas. Hombre, claro. Porque debe pensar, como abra los ojos y vea esto, vaya a susto. ¡Dios mío!